¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Mamá Supiera, el podcast número uno en Colombia. Yo soy Camilo Pugliato y estoy acompañado por... No, no, estamos... ¿Cómo es mi nombre? Rubi Golfit Modric y Johnny Rivera. Marica, ese es el chiste del podcast pasado. Hay que superarlo. Hay que superarlo. No lo vas a superar nunca. Estoy entre las estrellas. Pero no, tú tienes bastantes apellidos, papi. ¿A quién me parezco? ¿No me parezco nadie? No, pero tienes un casco, o sea, hay bastante... ¿Se va a meter? Marica, ¿sabes a quién te pareces? ¿Te acuerdas de la carátula de Friki, de Karol G y Fade? ¿A cuál de todos? ¿A todos? Al feo, a narizón, weón. ¡Perry, weón, puta! Pero entonces, ¿qué es como...? Bueno, pero, papi, bien, bien, bien. No nos vamos a dejar, o sea, si ahora me atacan a mí también, weón, puta. Los apodos los pone la gente. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Que aquí yo sí estoy como sin oxígeno con ustedes dos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? No entiendo. No entendí, tampoco. No, no, dejémosla así. La gente va a entender. Sí, no, sí. Así se llama una canción de Johnny Rivera, ¿no? ¿No? ¿Me dejaste en aire? No, weón, puta. Sí, no, sí. Bueno. Marica, como la mierda. Bueno, si alguien lo descubrió, weón, comente. Comente, Nick. ¿Algún hijo de puta tiene que... Bueno, sí, si nos están viendo acá en YouTube, no se les olvide suscribirse, darle me gusta a este video. ¡Ya! ¡Háganlo ya! En este momento. O sea, aquí están escuchando. Se asustó el hígado. Sí, en verdad. En verdad, sí. Y si nos están escuchando en Spotify, acuérdense de seguirnos y rankear este episodio, calificar este episodio con cinco estrellas. Creo que no nos merecemos menos que eso. Sí, claro. Además, parce, si hubieran seis, le ponen seis. Exacto, somos... Cogieron cuatro podcasts de toda la región andina para destacar. ¿Y a quiénes destacaron? Nosotros, papi, nosotros. Sí, mamá supiera. Deberíamos hacer una nueva sección. Al man de Friki, a Johnny Rivera y a Modric, weón. ¡Piro! Marica, si nos hubiéramos puesto, ¿qué gonos real? No nos hubieran destacado. No nos hubieran hecho eso, weón. Menos mal. Menos mal. Marica, deberíamos hacer una nueva sección. Que nos donen al Neki. Oiga, creemos un Neki. Sí, weón, un Neki si mamá supiera y pa, nos donan, weón. Bueno, oigan, entonces... Necesito almorzar, weón. Necesito comer algo. Los odio, weón, los odio. Yo no sé por qué sigo acá, weón. La gasolina está cacuesta. Puta, marica. Aparte que nos tocó ir hasta por allá a la mierda a recoger el computador. Ah, sí, me había olvidado. De hecho, me tocó ir ya. Empezamos tres horas tarde porque mi amigo acá... Ya llevamos como dos horas en el estudio. Y dice, tocó ir por mi computador. A la gran puta mierda. A sin paquilar. Sin coger como a cien kilómetros. Pero bueno, acá estamos. ¿Sabe la mina de sal? Después. Adentro, adentro. Tocó abajo, weón. Pero bueno, nada, oigan, en verdad... ¿No se llevó así, weón? En verdad, pues, este es el... No hay nadie. No, no, no es eso, no es eso. No, yo voy a terminar lo de Spotify porque está chimba, weón. O sea, en verdad son solo cuatro programas que están calificados. Entonces, parce, ahora sí, con mayor razón. Si están en YouTube, cogen su celular y abren Spotify. Y mientras nos están viendo, escuchan el episodio. Mientras manejan, mientras entrenan, no sé. Mientras cuida a su abuela. Mientras van a dormir, pum, play. De ahí, suave, ¿sí? Se arrullan con nuestras melódicas voces. Spotify vio algo especial en nosotros. Oye, sí, que nos critican las voces, ¿no? No sé qué, pero vio algo especial. ¿Has visto en los comentarios cómo nos critican las voces? No. Yo tampoco, weón. Yo me fijo en los comentarios positivos. Sí, yo bloqueo el hate. Yo bloqueo el hate. El hate no existe. ¿Cuándo lo lo pone, marica? No existe. Yo quise el hate. Ah, pero cuando salió lo de Adidas, weón. Uy, perro. Marica, me quiero morir, weón. Yo le dije a Pugleto, estoy llorando en la ducha. O salíamos... Ah, bueno, salimos en una de esta de la selección colombiana. Solo quería decir eso. Hablaremos más a profundo de eso. Hablamos de eso. En el episodio anterior hablamos de eso. Sí, ya, no, nada. Después hablamos de eso. Marica, es que esto es una simulación. Es como... Estamos distinguiendo los capítulos. Google nos dice, marica, porfa, hablen de esto como si ya hubiéramos hablado de esto. Y yo nos como, bueno. Y el hábito del episodio empieza uno a hablarte de eso y luego se da cuenta que uno no puede hablar de eso. Hoy vamos a estar acompañados por, yo creo, una de las promesas del género urbano. De la escena urbana. De la escena urbana. Sí, urbana, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, escena urbana. Acá me confirma. Acá me confirma. Es que nos obligaron a decir esto. Producción, producción. Y podríamos decir que el único como exponente como firme de la capital en este momento, ¿sí? De la fría. Me sonroja. De la capi. Yo miro a Rubígol, a ver si Rubígol me aprueba y Rubígol está mirando hacia el otro lado sonrojándose. Sí. No, pero esto todo es libreteo. Aquí no es más verdad decir esta mierda. Está apuntando una pistola ahí. Porfa, presentame así. Sí, pero sí, tienes razón. Ok, con ustedes, el rey de la fría. El rey de la fría. El rey de la capi. Con ustedes, en verdad, el capo más capo de Bogotá, Andrés DSZ. ¿Qué más, mi bro? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Perdón por dejar el computador. Toca que le hables al micro y si te quieres como echar para atrás o algo, pues agarras esta mierda y la mueves. Casi lo casco, güey. ¿Qué agarro? Un, dos, tres, tres. Ya le va a pegar un patazo en el micrófono. En la cara, güey. Ahí está, ahí está. Exacto. Sí, porque es que este micrófono dura como 20 capítulos diciendo que no me escuchaba ni mierda. Y es porque no lo pegaba, güey. Pero también me mute, o sea, aparte que no, o sea, es que, güey, hay un episodio, el del mago y esta Fonse así. Y estos, jaja, cagados de la red. El único que grabó bien fue ese capítulo y como que hizo corto con otra mierda, entonces se fue a la mierda. Se fue a la mierda ese micrófono. Sí, güey. Nos dieron reburo, nos putearon reburo, por silencio a la Fonse. Pues porque es que me aman, la gente me ama. Yo soy el alma de esta mierda. Ahorita del pueblo. El líder, el líder. Es nuestro líder, por eso siempre está en el centro. Excepto cuando hay invitados. Excepto cuando hay invitados. Hay invitados. Porque, ¿saben? O sea, ¿se acuerdan que hace un par de episodios yo había dicho como que intentábamos pegar la mesa como más hacia el fondo y como estar más cerca? Marica, no se ve tan chévere, güey. No, no, no. No, así estamos bien. No pasa tan duro. Cuando cambiemos el estudio podemos intentar otras ubicaciones, pero mientras tanto no. ¿Se acuerdan también que hace un par de episodios teníamos como a Ginás y nos firmamos una camiseta y le íbamos a enmarcar? Hace un par de meses, güey. Hace seis meses. Perro hace seis meses mínimo. No, no, no. Está en proceso. Es un imbécil. Es un hijo de puta, güey. Denmela, denmela. Ustedes saben, han visto mi cuarto. Yo ya tengo una enmarcada. Yo sé cómo hacer eso. De aquí a... De futbolista con afán. A mediados de julio. Marica, bueno, ojalá. Ojalá. Pero bueno. Ojalá porque te fuiste un mes de Estados Unidos. Volviste, no la trajiste enmarcada. O sea, baila. Bueno, ya. Tenemos un invitado. Ya requiere un invitado. Tenemos un invitado. Entre más me puteen, no se van a enmarcar la cámara. Bueno, tenemos un invitado. ¿Es a usted el que le molesta? El cuadro fue atrás mío. Entonces, ¿qué, güey? Yo tenía ese fondo de pantalla. ¿Te das cuenta que es el cuaderno? ¿Verdad, cierto? Ese era mi cuaderno en transición, güey. Estoy diciendo que... La mitad de la hora. Sí, este es el ambiente de la hora. Aquí se putean y el invitado siempre a ver. Parce, para los que no saben, Andrés es un rapero de la escena de Bogotá. Es el rapero. Es el rapero, es el rapero. Sí, porque, o sea, de resto, la mayoría que hay, como, por ejemplo, tuvimos Eleven en el podcast. Eleven es rapero, pero Eleven es más como de batallas, por ahora. Más deportista. Ajá. Ajá, pero tú te pegaste haciendo una mierda en TikTok, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito. Primero, preséntate tú. Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es el favorito? Sí, los odianos. Para eso tus aspiraciones en este episodio. Bueno. ¿Por qué Andrés es ese? Pero me pide, pide. Me llamo... No, esperen. ¿Cuál era la pregunta? Preséntate. Perdón, perdón. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues sí, yo empecé, o sea, yo empecé a hacer mi propia marca. Le puse ese Z, me trabajaba mucho ese S.A.K.A. Ahí duramos escogiéndolo un tiempo con el lírico, con... O sea, ahí, mientras cuadramos toda la mierda. ¿Lírico es tu hermano? Sí. ¿Cómo llegas a la conclusión de ese Z? Yo siempre lo quería... Pues es que, por ejemplo, mi apellido es Salazar. Sí. Entonces, siempre desde el colegio, siempre que alguien iba a escribir o para una factura... Con S y Z. Con S y Z. Ah, sí. Me preguntaban. Yo decía, Andrés Salazar, ¿ese Z? ¿Tú me entiendes? Como que me hacían la pregunta. Yo, sí, ese Z. O sea, como que siempre... O sea, la brevia... Fácil, güey, fácil, güey. Pregúntale a cómo llegó a Rubi Gol. Perro. Aspiré cocaína y... Ay, no, nos van a desmonetizar. Y me pegué así contra la pared y ahí llegó... Entonces, ese Z. Ajá. Entonces, yo gasté un tiempo que te pusiste ese Z por... Sí, sí, establecí mi marca, pero por ejemplo... Creo que la gente te lo puso. A mí, sí. La vieja del banco. Pues casi siempre... ¿Quién te puso el nombre? La señora del banco. Casi siempre es, pues, entre freestylers, como que esperar a que la escena los reconozca así. Entonces, por ejemplo, los que batallan y eso. Yo siempre he ido a la plaza, pero nunca iba a batallar. ¿Nunca has batallado? No, jamás. Pero era el rapero de plaza. O sea, podríamos decir que era el rapero de plaza. Se puede decir que sí, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, pues, o sea, hay gente que no me identifica así. Yo personalmente no me identifico como un rapero de la plaza porque no improviso. No hago lo que hacen los raperos de oficio en la plaza. Hago algo distinto. Entonces, pues, sí. Sí siento que me identifico en parte, pero en la otra parte no porque, pues, no lo hago por deporte. Ok. ¿Y cómo nació ese... O sea, ¿desde cuándo rapeas? Pues yo rapeé... Ese amor al rap. Ese amor al rap, sí. Pues eso empezó desde... Desde chinche. O sea, desde que estaba re chiquito. Me tramaba harto rapear, pero... O sea, como tal, escribía y todo. Solamente que a mí no me terminaba de convencer lo que yo hacía. Sí. Ok. Entonces, pues, no... Lo hacía, pero me grababa como para Instagram, como cosas. Ok. Sino que no me sentía listo como para ir a exponerlo en la plaza. Porque ya habían chinos que lo hacían, que iban a mostrar sus temas allá. Pero, pues, se veía muy poquito. Pues yo empecé a hacer la vuelta, a mí me empezó a gustar harto. Y, pues, un día como que en la plaza, el que iba a hacer el show ese día, el show que hice, no estuvo. Ok. Entonces, faltaba alguien y, pues, el organizador me dijo como que, pues, ya sabía que yo hacía mi vuelta. Sí, sí, sí. Me había escuchado. Entonces, me dijo, no, pues, si tienes ahí la letra y todo, preséntate uno y ya como salga. Sino que ese día, en especial, no sé por qué estaba seguro. O sea, nunca lo había hecho. Y ese día yo le dije a un man, pues, bueno, y lo hice relajadísimo. Como que ni caí en cuenta de todo lo que me daba nervios antes. Ese día, en ese momento. Valió verga, sí. Sí, como que no caí en cuenta. Pero te daba nervios era presentarte en público o que no le gustara las canciones. El público, básicamente era el público. O sea, todo lo que conlleva. Sí. Porque primero... ¿Se imaginan ahí esos manes? Sí. O sea, uno no va a tratar, critican duro. Uno ahí echados a sus barras y la gente como... Sáquelo, boo. Claro, no. O uno rápida en delante mirándolo uno como un hijo de puta culo. Eso es como... Venga, un no andona toda y el man... Sí, viene a ser el hombre de valerga. Aunque eso va mucho en la seguridad, ¿no? Del freestyler. Yo he pillado eso. Que impacte. Porque, por ejemplo, hay freestylers que conectan, así sea, no transmiten nada. O sea, no dicen nada al fin. En las cuatro líneas que tiene, pero lo hace con tanta actitud y está tan convencido de lo que está diciendo que la gente pone atención. Copea. Y es que es muy diferente estar en la plaza que verlo en un video, ¿no? Sí, claro. Obvio. La energía que transmite es otra. Que cague, sí, ¿no? Pero fue como un... O sea, un... Los tiempos de Dios, ¿no? O sea, te tocó ese día, perdiste como todo el miedo del público y eso. Y chimba. Pues, marica, eso lo hablábamos una vez, ¿no? Los tiempos de la vida. A veces las cosas pasan, ¿no? Porque tienen que pasar. Por serán. O sea, eso fue un antes y un después para ti. Sí, literal. Realmente lo sentí como un antes y después. Como que a partir de ese día me di cuenta que eso es chimba. O sea, que se sintió una vibra chimba. La gente se sintió chimba. Entonces, empecé a hacer los showcases, pero no me grababa. O sea, nadie me... Como que sí me grababan, pero yo no subía los videos a mi perfil ni nada. Solo lo hacía porque me tramaba. Y además, ¿qué estabas aprendiendo, güey? Ahí uno aprende el resto. Y después me cogí cancho. Hay muchas partes que yo me equivoco en vivo en la plaza. O sea, yo empecé así cagándola mucho. Pero entonces ya después yo mismo empecé como a ponerme más estricto. Como que, bueno, van a salir videos chimbas. Voy a hacer algo que no está haciendo nadie. Entonces, Tim, lo especialicé hacia ese lado. Entonces, bueno, la idea es como que salga la primera. Entonces, que no sea ir a mostrar un tema que voy a distribuir, sino escribir precisamente algo para esta plaza, este día. Y dejarlo como algo así. Como transmitir en un video así ya. Sin necesidad de pensar. Ok. O sea, todos los temas que cantas en la plaza no los sacas. No. Hay temas que escribes solo para la plaza. Solo para la plaza. Es más, la mayoría son, que de hecho, son solo que los saco para la plaza. No los distribuyo, no. Y no hay uno que, o sea, mejor dicho, estás en la plaza y hay uno que a lo bien te gusta mucho, a la gente le gusta, y dices, no, ¿lo vas a sacar? No, no va a pasar. Pues, o sea, ahí pasa que me dicen como que les trama mucho y eso, pero yo no he pensado en sacarlos, la verdad. Ok. ¿Pero razón en especial o por qué? Pues, primero, por el valor sentimental que les tengo. O sea, para mí representa mucho más que sea solamente un video en Instagram, a que sea algo ya más allá de eso y que empiece a monetizar y todo eso. Entonces, para mí ese valor que tiene solo tenerlo así es mucho más que distribuirlo y tenerlo como un tema. Ok. Entonces, tú comienzas y comienzas a rapear en las plazas. ¿Eso qué año fue? Este mismo año. Este mismo año. O sea, todo. ¿Y cuándo? ¿Cuántos años tienes, padre? Yo cumplí 19 ahorita en abril. ¿19? ¿Cuándo naciste? Qué hijueputa es tu comis. 22 de abril del 2013. Entonces, Marica, tú comienzas a rapear en la plaza este año. ¿Y cuándo empiezas TikTok? Yo me abrí TikTok en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado arrancas. Sí. Y en febrero de este año empecé a hacer mi showcase en la plaza. Ok. ¿Y cuándo fue tu primer video viral? Porque podríamos decir que tú te volviste viral por TikTok o no. Sí, yo creo que sí. Pues, Marica, yo personalmente lo conozco. Pero no por un video tuyo, sino por videos que subía la gente. Marica, esos videos que hay rap que le ponen letras. Y ya había visto a Aristo y yo, ¿qué hiciste? Yo también por TikTok. ¿Por el primer, cómo se llama? ¿Underground Freestyle? Sí, el Under Freestyle. Sí. ¿Y se tiene como, que ya estaba viendo, como que cuatro millones de vistas? Pues, en TikTok a veces cogen esas vistas, pero no son de perfiles míos. Yo a veces ni los encuentro. O en Facebook. Facebook y TikTok vuelven las cosas muy raro. Como que... Sí, Marica. Es de la nada. Te comparte eso y lo coge. Se viraliza muy fácil. Sí. Ok, la verga. Esas dos plataformas. Pues, en el sentido de que me hice viral, ¿no? Como más conocido. Sí, sí. ¿Y cómo empezaste a concentrar la gente a tu perfil? Porque, bueno, eso es... ¿Cómo así? O sea... O sea... En verdad, como eso y yo. Sí, exacto. Porque, mejor dicho, estamos diciendo que... Que pasen en muchos lados, pero ya que pasen de, pues, como un video viral a que sea SZ. Exacto. ¿Cómo va a empezar a hacer marca? Pues, yo no sé cómo pasó, pero la verdad solo pasó. O sea, ibas a plazas y... Así orgánico. O sea, solamente en el... Lo que yo siempre me encargaba era de que el video yo mismo siempre le pongo los subtítulos. Ok. Entonces, siempre me encargo de ponerle subtítulos a los videos. Y... Al final, yo siempre dejo el arroba de Instagram. Entonces, supongo que cuando lo comparten, siempre se le dé el arroba ahí al final. Ok. Entonces, pues, supongo que eso también tiene representación. Nada más que tienes un estilo muy propio, ¿no? O sea, no es como... Entonces, sí. Gracias, mi amigo. O sea, pues, no es como... Ay, que uno escuche y sabe que eres... O sea, es como... No, y el hecho también es muy impactante. Por ejemplo, a mí me... Te conocí por ese video de TikTok del que te decía. Sí. Y como que nunca había visto una persona rapear de Bogotá. De esa forma. También es eso, güey. Es que de Bogotá no... No, marica. Pues, no. O sea, normal. Lo que pasa en Bogotá es que la escena es muy underground. O sea, el género urbano está muy especializado al underground. O sea, el fuerte, mejor dicho. Porque hay gente que hace reggaetón y todo eso en Bogotá, pero... Como el de... Ellas no son paisas, son rolas. Uy, perro, eso es un palo. Es un palo. No es mi pelito. ¿Cómo es? No, no, perro. Yo pude escuchar dos segundos de esa canción y no pude más. O sea, intenté. Pero yo dije, perro, qué asco ser de Bogotá. Uy, pues, maricas. Bueno, lo que les decía. Como que la escena en Bogotá es más underground. Como que el fuerte. Digamos. O sea, ya últimamente yo estoy en otra ciudad y me dicen como que en Bogotá hace freestyle. O sea, la gente que quiere ir a plazas de nivel viene acá. Ok. Porque acá es donde están las plazas duras. Por ejemplo, Medallo también tiene plazas chimbas. Está Cuatro Barras, El Rey de la Villa. En Cali está la 78. Pero sí entiendo... En Medellín está más la movie de reggaetón. Sí, de pronto sí está... Sí, ya tenemos. Más la ascensión underground. En Cali también tiene ese estilo trap, rap, pero más comercializado. Más aliante. Tan underground no está así... Como en Bogotá. Entonces, lo underground, como va tan desligado a lo comercial, si hay muchos raperos. Creo que hay muchos así como yo acá. Y con mucho talento. Pero pues no lo comercializan. No les trama eso porque la esencia es muy underground. Entonces, no les trama. Hay muchos... No quieren ser famosos. Igual hay mentalidades por cambiar, ¿no? Porque lógicamente a todos los que nos gusta la música, pues lo hacemos es para vivir de la música. Todos queremos vivir de la música. Entonces, pues, la única forma es comercializándolo. También hay otras, pues, por ejemplo, el freestyler que quiere vivir del freestyle, que se dedica a las competencias, pues también está bien. Pero pues hay gente que le trama sacar los temas, hacer eso, como que entonces... Pero, digamos, había siempre... Hubo como que un limitante en Bogotá, como que pues nunca sale nadie. Y yo soy rolo, pues a mí me toca hasta acá. Como que ya no lo ha... Sí, sí, sí. O si no, vete a Medellín y te vuelves paisa frustrado. Exacto. Sí, 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 sí. Dice Fonse que se monta el taxi. ¿Qué más, pues? Marica, ya vamos tres, hijueputas. Y ya era paisa. Pero yo estaba jodiendo. Y le dice, pero, marica, yo como, pero esto, ¿qué es? Ve, y yo... Uy, no, qué joder. No, y la otra... No, y yo... Yo, perro, ese es un... O sea, yo dije, yo... O sea, no estuve nada a empujarlo del carro. Uy, no, no, no. O sea, Rubi no podía dar la risa y yo, seguí haciéndolo de joda. Pero una vez que hice primero, yo dije... ¿Qué? ¿Con quién estoy? O cuando estábamos... O sea, la primera vez que llegamos fue al hotel. Estábamos en el ascensor y una señora le empieza. Entonces, ¿ustedes son rolos? Yo, sí, bebé, ¿por qué? Y Rubi, bueno... Sí se les nota restriculado. Uy, qué oso, bebé. Rubi, bueno, fue como, no, yo soy de Boyacá. Sí, yo soy boyacense, su merced. No, a mí me ha... Yo nunca me reconocen hasta que hablo. Porque, o sea, el... ¿Lo tumban a uno? O sea, no se nota que soy rolo hasta que hablo, porque físicamente no parezco rolo. Sí, no. Pero cuando uno habla, sí lo ven a uno como feo, ¿no? ¿Qué? Marica. ¿No, pero sí, Marica. O sea, no nos critican, pero sí nos juzgan. Marica, cuando llegué... No, y cuando llegué en el aeropuerto de una tienda. Sí, sí. Anécdota. Y fue Juanes, pero Juanes es de familia allá de Medellín. Entonces él mantiene un poquito de acento. Y pidió un Gatorade suave, como 3 mil pesos. Y pidió el hijo de puta mismo Gatorade en la misma puta tienda y baila piruado, me dice, 10 mil. Y yo, ¿qué tal esta malparia? Uno solo por tener el acento rolo. Sí, lo quieren tumbar a uno. Sí, a mi hermano le pasó. Marica, nos pasó. Y en un chuzo, en un chuzo, ¿qué? Una cucheta en una Red Bull. Solo le quedaba una Red Bull. Entonces, pues, no compremos y la íbamos a comprar como unos tampicos, algo así. Estamos desparchados en la noche. Y solo le quedaba una Red Bull. Y mi hermano, no se la pide y le quería curar 15 lucas por la Red Bull. No, es que no. Marica, mi hermano. Deberíamos dedicarnos a eso, a vender. Marica, 15 mil. Qué piro, va. Demasiado, güey. Es que no le sube ni mil, ni 500. No, eso es el doble. Puta de una. Como si uno fuera a decir, ¿no? Sí. Entonces decías que no te gusta comercializar tu música, o sea, lo que haces en la plaza. No, o sea, es que es raro porque yo siempre... O como que al hacer eso pierde como el... Pues en el sentido, a mí sí me trama comercializar la música. Y me gusta mucho hacer música comercial. Yo... Es que a ver, papito. Yo hago reggaetón. Yo hago reggaetón. Yo tengo canciones comerciales. Pero no salen Spotify. No, no las he sacado porque primero quiero consolidarme como rapero. O sea, tener ese reconocimiento de rap. Ya después con el tiempo, con las personas que lo vayan aceptando, ir cambiando mentalidades, ir funcionando bien las cosas. O sea, por ejemplo, solo con Under Freestyle a mí me ha pasado en plazas. Cuando parcho en el sur de Bogotá, hay mucha gente que me dice que no le gusta para nada lo que yo hago. Que me dicen... Y raperos de las plazas me dicen que no se identifican, que no, pero pues directamente me dicen que la buena. Como que chimba que esté rompiendo. O sea, chimba que le vaya bien, pero pues conmigo no va eso. Y ya. Como que va. Es que eso es lo chimba. Es que, marica, usted es una puta mierda, pero la buena. Sí, sí. Eso es como algo así. Usted es un hijo de puta, pero sin ofender. Sí, sí, no, pero la buena. Eso yo pillé que lo habló Nampa también en la entrevista que tuvo con Dimelo King. Sí. Que el man decía, como que pues eso es lo que pasa mucho con el rapero. Que el rapero como... O sea, esas diferencias entre el mundo comercial y el underground. O sea, el mundo comercial es más... Como por ejemplo, si se llevan la mala, no lo manifiestan tanto. Intentan como que forzarlo. Pero pues, por ejemplo, el rapero si se lleva mal con alguien, si ve algo mal, te toca la puerta, ¿sí? Como que van, se buscan y ¿qué pasó? Vamos a hablarlo y ya. Como que quede todo claro. Aleta, que gonorrea. Es duro, sí. Porque pues hay raperos que yo respeto mucho de la vieja escuela que me dicen como que chimba parchado con Iron, Iron le trama, Coloso, pues también me he llevado bien con él. O sea, gente chimba de la escena ya más underground, más batallera que les gusta. Pero así mismo como hay gente que sí, hay gente que me dice que no va pa' ni mierda con lo que hago, pero... Pero yo creo que lo han dicho en la plaza, enfrente de harta gente y de frente como... El man, présteme el micrófono. Este man es una mierda, pero la buena. El man es que tiene su momento de caña y ves, te voy a dejar terminar, te voy a dejar terminar, pero es una basura. Pero marica, yo prefiero eso a que sean hipócritas. Yo prefiero que un rapero me diga... No, pero uno está acostumbrado a que no le digan eso. Sí, o sea, es que lo normal es como que guardar esa prudencia. Obvio. Pues de pronto no frente a tanta gente y así como... Pero no, marica, o sea, nosotros somos unos imbéciles diciendo esto, si se lo hemos dicho a Nicolás como todos los episodios cada vez que sacamos su video, güey. Venimos, le decimos que tu video es una puta mierda, pero te queremos. Pero te respetamos. Exacto. Mal padre. No, no, pues tampoco es que todo el mundo mirando... Uy, estos piros se están tratando mal. No, 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 o sea, me refiero como que... O sea, es como más desde el respeto. Desde el respeto. Sí, se demuestra el respeto que hay. Pero chica, parece que chimba, güey. O sea, pues, bueno, no que chimba. Yo no sería capaz de decir como... Oye, no me gusta lo que está haciendo. Yo no soy capaz de... Tú eres el hijo de Fajardo. Porque yo soy cagón, güey. Sí, sí. El hijo de Fajardo. Uy, yo pude escuchar la... Ella, pues, allá roja. Ah, no, pero... Yo no puedo decir que algo no me gusta, dice. Pero no, es que... Madica, yo iba a... Entonces, cuando tomas la decisión de subir, tu primera canción es Spotify. O sea, ya llevabas harto tiempo en las plazas y todo. Pues, es que harto tiempo eran dos meses. Es que, Madica, tú... Madica, creció muy rápido, sí. Entonces... Sí, no, menos más. Es que habló como cuando yo estaba en las plazas. Y fue en febrero, güey. Es que no hace... La semana pasada. Sí, fue en febrero empecé. Y, pues, en esos meses yo solamente los subí a redes. Sí. Pero, pues, ahí empezó eso. Como que nos empezó a ver bien en TikTok, Instagram. Sí, es que... Como que redes sociales nos dio cuenta. Y uno dice, uy, gonorrea. Es que las redes sociales ayudan mucho, güey. Pero entonces estábamos buscando una fórmula como de pegarle a los dos lados. Como que el mundo underground le siga gustando. O sea, seguir teniendo ese respeto. Pero que alcancen más personas. También, o sea, el objetivo que tenemos todos es seguir viviendo de la música, pero no perder la esencia de lo que es Bogotá. Seguir representando, seguir haciendo lo que nos trama. Entonces, ahí, entre todos, pensando un día en el estudio, nos sale la idea de hacer under freestyle. Pues fue re elaborado, ¿no? Tuvo un proceso como de cinco, seis horas pensando, vamos a hacer tal cosa, tal cosa. Así fue nuestro proceso para determinar el nombre. Estuvimos toda la tarde acá y salimos con ni mierda. No lo dijo un man en un McDonald's. Pero la mejoría era ponerle como... ¡Extasis! ¡Qué gonorrea! Esa era mi idea, ponerle qué gonorrea. Sí. Y me miraban como... Y como los convenció el man del McDonald's. No, dijo como si yo tuviera un podcast... Le pondría, si mamá supiera. Y fue como severo. No, los tres nos miramos y fue como... ¡Uy, marica! Ese fue. Literal, ¿en qué McDonald's fue o qué? ¿El de acá? Marica, es que le dije... O sea, el publicador estaba... No se ha muerto el contrario al man. No se ha muerto el contrario al man. No, no, no. No se ha muerto el contrario al man. ¿Con Andy H? Ah, ok. Literal como... Sí. Y Pugliato buscó la roa, lo cogió y ya, marica. O sea, ni siquiera fue idea nuestra... Fue interesante. Uy, no, qué triste. Vamos a ponerla acá y me vas a... El man, el man. ¡Qué basura, güey! Ahora si le puedes preguntar lo que habías dicho. ¿Qué? Lo del freestyle, ¿por qué? ¿Te acuerdas? Ah, pero ¿por qué se llama freestyle? Si no es... Pues es que el término de freestyle, más personalmente, ¿no? Y también hay raperos que también lo han interpretado así. Por ejemplo, en la escena de Cali, muchos le dicen freestyle. Freestyle lo interpretan como algo... Pues un estilo libre, ¿me entiendes? Traducido más literalmente. Siempre hay escrito, hay improvisación. Ok, pues hay de todo. Normalmente a lo que... Lo que te digo más personalmente, más viéndolo yo como el término que le puse y que varias gente también lo interpreta así. Como que a lo que le falta es ese sentido comercial. Se siente cuando es un freestyle. Que no tiene un coro, tiene más como un... Ok, 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 ok. Un ambiente como de una protesta. Pero los under freestyle tienen coro igual. Sí. Pero el coro sí siempre es una crítica, ¿no? Sí, termina teniendo... Por eso te digo que es más como que lo puse yo mismo. Que under freestyle fue un término que saqué así por interpretarlo más de esa manera. Tiene coro, pero si ves la forma del chanteo y el ritmo y todo, es un ritmo que no es rapa, no es así underground como para ponerlo así, sino es más digerible para todo el mundo, más soñable y tiene una letra más directa. Sigue siendo la misma letra directa, pero está montada en un ritmo más digerible. Sí, es el chunto medio entre lo que decías. Sí, exacto. Sí, entonces busqué ponerle como un nombre que combinara con ambas cosas, pero que siguiera teniendo la esencia y ese fue el que sentí que más conecto. Marica, porque yo pensé que era improvisación y yo dije... No, no, marica. Yo dije, perro, este piro está muy loco, güey. No, 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 si improviso así no me entiende ni más. Sí, no, por eso yo decía, marica, este piro, o sea, tiene mucho tiempo, güey. ¿Y cuántos llevas? ¿Cuántos son de los llevas? Pues afuera solo hay tres. ¿Solo hay tres? Sí. ¿Y adentro? Marica. Yo iba a decir lo mismo, pero yo dije... Sí, pero o sea... ¿Cuántos llevas adentro? ¿Clip del año? ¿Pero cuántos tienes guardados? Por ahí unos seis, siete. Pensé que ibas a ir cien y yo... No, 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 no. ¿Qué? Y bueno, ¿y cuál es? Por ahí está como el under siete, creo que ya lo he dicho. Ok, y tú, mejor dicho, tienes ahorita como pensado qué vas a hacer. Entonces, el paso a seguir es seguir sacando los under. No. Ahorita voy a frenar esa sección, tenerla, porque pues no me quiero dedicar solamente a sacar under freestyle. Quiero tener temas también afuera, igual que tengan esa... Lo que hablamos de medio. Esa esencia, sí. Pero que no necesariamente sea under freestyle. O digamos algún día que me dé por sacar un reggaetón o algo así. Explorar, sí. Que pueda sacarlo sin necesidad de que sea under freestyle. ¿Por qué? Seguir sacando temas, pero dejar un under freestyle como una sección más exclusiva. O sea, vas para eso. Sí. Seguirlo haciendo, obviamente, pero ya... Sí, lo que es lo principal, pues... Otros cuatro por salir, güey. Sí, igual yo los tengo ahí guardados. Pero porque tú en tu Spotify tienes una canción que no es un under. Sí. ¿Cómo es que se llama? El afro. Eso es lo que tú vas a querer hacer ahora en adelante. Pues, no mucho, la verdad, el afro. Yo lo saqué más por lo mismo, por el valor sentimental que le tenía. Sí. Porque fue el primer tema que escribí con lírico, que hicimos los dos. O sea, es un tema que tenemos guardado, va a ser resto, resto. Pero es muy lejano a lo que son los under. O sea, el concepto de artista, todo lo que tengo es muy disociable de ahí. Pero ya lo que viene es, ¿vas a sacar los temas ahí en Spotify? Sí, 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 claro. ¿Ya volverte un poquito más artista, por decirlo así? Más comercial. Sí, más comercial. Más comercial, sí. Pero pues, sin embargo, yo sigo parchando mucho en la plaza, yo sigo yendo. Sí, no, perdón. Yo vi una vez que... Pues, o sea, no etiquetaste a nadie, pero comenzaste a putear gente que comenzó como a copiarse de eso. ¿Drama? Que estabas así, sí. Pues, o sea, no, no, no. ¿Drama underground? Drama del underground, güey. Pues, o sea, no, no me raya que... O sea, no sentí que me estuvieran copiando, no fue tan por ahí, por ahí el lado. Sino que no me trama las personas que están siendo oportunistas con lo que está pasando en la plaza. Porque, digamos, hay artistas y pues también hay organizaciones de plazas que yo solo hice para saber de frente, que esto estaba mal hecho y todo. Porque, por ejemplo, hay artistas que están viendo los showcase, lo que estamos haciendo en la plaza, como si fuese, marica, esto es público gratis, yo solo tengo que ir a presentarme y grabo un clip que se me vaya a girar en redes y me pego. Sí, como que lo ven más de ese lado. En cambio, pues, hay una escena que ya se ha venido construyendo desde hace mucho. Entonces, por ejemplo, hay pelados que se están incentivando a sacar temas, a hacer todo esto que yo estoy haciendo en la plaza y pues eso a mí se me hace una chimba y que presenten sus temas y todo. Pero, por ejemplo, llega gente... Yo no tengo inconveniente con el género que quieran mostrar, porque ya ahorita estamos llegando al punto de que hay chinos que van a mostrar sus reguetones y chimbas, pero son de la escena. O sea, son chinos que uno los ve parchando en la plaza, que tiran el apoyo en las batallas, que siempre están constantes ahí, pero que llegue un pelado que se nota que es oportunista, que viene como de la nada, hace reggaetón por ahí y que... Uy, quiero ir a mostrar un tema como si fuera un open mic, como si esto fuese un mitangrita así y pues paila, eso está mal hecho porque pues... Rope toda la tradición. Hay pelados que lo hacen o que no lo hacen, mejor dicho, en la plaza, primero porque no se les da esa incentivación, les falta seguridad, lo mismo que me pasaba a mí al inicio, pero, por ejemplo, ahorita ya hasta los showcase ya los anuncian en el flyer y todo, o sea, ya hay muchos chinos que piden dejarse presentar y que son de la plaza, que toca como ordenarlos, como que paila, esta fecha por mucho puedo montar tres o cuatro, para la próxima, o sea, se tienen que agendar así con tiempo y todo eso porque hay... Llega cualquier bobo aparecido. Exacto, y ya hay cualquier pelado que llega y dice, uy, yo quiero hacer un show de tal día para que escuchen mi tema. Sí, de rabia, sí de rabia. No, pero fíjate que... O sea, estás emputado cuando se hizo una historia. Sí, marica, es que yo... Pero fíjate que yo afuera de, afuera de, o sea, verlo de afuera, verlo afuera, yo pensé que era tipo open mic, que uno podía ir a innovar, güey, bueno. Como, bueno, acá la fila de los que van a presentar hoy... Pero no, 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 no. Una mierda así, o sea, como que uno quiere mostrarse como artista y que nuestro propio... A ver, papito. Entonces está aquí colaborando. El mío también está resuelto. Así que tienes que hacerlo así. Sí, eso es lo que... O sea, uno tiene que ganarse primero el respeto como para poder... Pues, por ejemplo, a mí me tocó hacer eso, ¿me entienden? Cuando yo fui a presentarme, primero yo siempre veía a los que hacían showcases desde antes, pero antes era tan fácil como hacer eso, como que... Pero pues siempre se fijaban que era, pues, si alguien de la plaza, ¿no? Que era como decir, papi, quiero presentar un tema, no sé qué, cómo es para que me ayuden. Ahorita después de filtros lo presentan, ya. O sea, ir a la plaza a decirle al organizador y ya. Pero, por ejemplo, ya no se puede porque hay mucha gente que lo quiere hacer. Sí, ya, ¿cómo se vuelve? Cuando todo se vuelve viral y empieza a tocar tic-tac... Como que se vuelve más tendencia, exacto. Pero entonces ya los... ¿Cómo se llama eso? ¿Mainstream? Sí. Más mediático. Sí, exacto. Me gusta. Bilingüe. Sí. Qué pena, güey. Se nota. Es que estuvo... Estuve en Miami. Es que estuve en Miami. Estuve en Miami, entonces. No, no, yo lo recogí y me dijo, ay, marica, las sillas en Miami son diferentes. La hueviputa. Yo digo como, marica, ya, güey. Le ofrecimos una aterragua. Uy, esto no está asco. En Miami el agua sabe rico. No, ¿sabe cuándo me sentí, paréntesis, recolombiano? Cuando llegué al aeropuerto y dije, huele a Estados Unidos. Uy, no, recolombiano, veo. Yo tengo un video de eso. Yo luego lo mire yo, marica, es un cachorro. Huele a primer mundo. Pero bueno, sí, ya sabemos que tienes visa. Listo. Pero sigamos. Pues, marica, lo que te decía, a mí me trama mucho más que la prioridad, sean esos mismos pedazos que están... Sí, obvio. Y los que siempre han estado ahí viendo, no, y los que... Es que ya, claro, entendiendo que es un movimiento, es que ya uno sabiendo, es que uno es de la ignorancia, es atrevido, güey, pero... Sí, pero... Sí, obvio. Ya sabiendo eso, pues, es que la plaza no es uno para andar a... No, o hacer mi viral, ¿no? Sí. Hay que respetar un poquito la cultura. Es como tal, como en todo lugar, como que hay rangos, hay cosas... ¿Ganarse su lugar, güey, no, obvio? Es literal, literalmente eso, y pues es normal que los hayan. Y pues son rangos que uno respeta. Pero pues es normal que alguien nuevo sea mejor, y pues eso es chimba, como que uno ve un pelado nuevo que está retando a alguien que ya lleva más tiempo, es bueno, pero siempre tiene que haber respeto. O sea, siempre, siempre... Por ejemplo, uno siempre le debe algo a alguien que estuvo antes. Por ejemplo, hay raperos que... Así yo sea muy arrogante y me considere mejor que ellos, yo no puedo nunca salir públicamente a decir yo soy mejor que este marica y lo atiendo porque sí, y siendo él una leyenda en el mundo del rap. Como que marica, uno le debe mucho a él porque él me abrió esa puerta y ahora yo poder pensar así. Eso fue como... ¿Se acuerdan cuando Anuel, cuando estaba con Karol G, dijo que... O sea, cuando Karol G estaba haciendo... ¿Qué va a decir? Que era mejor que Ivy Queen, no ha hecho ser un mierdero. Porque Ivy Queen es una puta leyenda en reggaetón. Sí, claro. O sea, ahí Karol G uno... Escuchó temas de Karol G ahorita y claro, suenan mucho mejores que los de Ivy Queen. Pues tiene más números. Claro, pero ella fue la pionera. Pero es que la vaina es que Ivy Queen fue la que abrió esa puerta. Una leyenda. Digamos, ella hizo eso que hace ahorita Karol G de su imagen de bichota, de vieja así. De la potra. Sino que antes, en ese momento, era mucho más difícil que una mujer pudiera hacer eso. Ah, más puto. Conservadora y toda la gente pues no recibía eso igual. Ahorita pues es más fácil que la gente le aplauda eso a Karol G. En el tiempo de Ivy Queen eso era duro. Y si ella no hubiera hecho eso, Karol G no hubiera podido hacer eso. Y yo estoy muy de acuerdo porque es que la gente confunde los números con muchas cosas. Y no todo es números en la vida, güey. Sí, claro. Hay que respetar un poquito así, malparido. Perro, hay que respetar. Pues claro, creo que la plaza es un ejemplo claro de eso. Como que los números no tienen relevancia porque muchas veces priorizan. O sea, ya pasa más, ya tienes más esa decencia. Priorizar a un pelado cualquiera, digamos, puede llegar cualquier reggaetonero así a decir, con muchos números, a decir, quiero presentarme en la plaza saltar día, yo vi, yo le van a decir que no porque no es de la plaza y hay chinos con menos números. Lo vi, güey. Ah, no, yo no creo. Si él quisiera hacerlo, pues lo puede hacer. Pero se tiene que ganar su lugar. Puede tener números, pero pues no se lo va a dar el espacio, no tanto por números, sino porque no es reconocido ahí. Sí, yo entiendo. Pero perdón, es que tenía que decirlo. Y marica, y es que eso es re bueno porque, por ejemplo, yo que sigo resto lo urbano, esos tiraderas que se hacen, que son chingades. Por ejemplo, ahorita que Arcángel, una puta leyenda, güey, y Baile Tira a Humano, de hecho la música es buena, que se llama Lugar la L. Baile Tira Arcángel. Sí, claro. ¿Qué estás haciendo, güey? Pero también como por atención, no supongo. Sí, obvio, pero entonces... Y Arcángel lo dijo, güey. Y por ejemplo, cuando se agarró Jacob y Raúl, pues, o sea, obviamente ganó Jacob, lo violó. Lo barrió, madre. Pero ambos ganaron como mucha tensión de... Obvio. Pero bueno, eso ya es como entre... O sea, ya ahí no se está ir respetando. Lo mató, o sea, le metió el... Cornflake. La verga está ligado, güey. Pero viste el segundo de Raúl. ¿Ah? El segundo de Raúl. Jake Cornflake. No, malo, malo. Estuvo bueno. El segundo, el segundo. Estuvo mejor que el primero. Estuvo mejor que el primero. Sí, obvio. Estuvo mejor que el primero. El segundo de Raúl estuvo mucho mejor que el primero, güey. Pero, uy, no, pero es que... No, pero es que Jake Cornflake solo se lo fumó ya con el título, con Enter Raúl. Ya con eso, ya. No, y Marical, aparte es una tiradera, pero es un tema que yo escucho, güey. O sea... Está en Spotify, no. Sí. Sí. Ah, escuchando en la YouTube. O sea, volvió una tiradera, un tema, no. Ahora, ¿dónde estás? Spotify de Fonse. Canción más sonada esta semana. Enter Raúl. Enter Raúl. No, yo escucho el resto, por ejemplo. Pero esa canción me van a ganar de matar a alguien. A mí me gusta para hacer ejercicio, como ves, las tiraderas, como con las de Coscuyuela también. Uf, buenas. Marica, yo me escucho para hacer ejercicio. Las dos tantas cosas son buenas. La de Anuel. Marico, ¿ustedes saben cuál es el tema de Panda? Panda, 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 panda. Anuel estuvo ahí. Y Anuel le tiró con ese mismo tema, con Panda, al Maire. Y yo ese me lo escucho. Bueno, así lo hizo Jacob, ¿no? Eso fue en... En Cipepe. En Cipepe. ¿Has estado en una tiradera? No. No. ¿Pero te gustaría? Pues... Con los que los aparecidos. No, no, pues... O con alguien... De tu nivel, pues... Eso a mí me tramaría, como hacerlo con alguien que yo diga, este man me prueba, no sé qué va a decir. Claro, güey. Pero pues solo, solo, en caso de que pase algo. O sea, por deporte no me gustaría, porque yo siento que eso no tiene... Y por atención, menos. No tiene trasfondo. Sí, no tiene... O sea, hay raperos que dicen, yo respeto mucho eso, ¿no? Por ejemplo, Residente dice que eso es chimba. Aldo dice que eso es chimba. Bato a Jay Balm. Pero, por ejemplo, hay gente que dice que es chimba tirarse por deporte, pero a mí en lo personal no me gusta porque las tiraderas chimbas son las que tienen trasfondo. O sea, lo que pasó con Rau y Jay Co. Primero, yo en una tiradera por deporte yo me privaría de escribir muchas cosas como por que es deporte. No, sí. En cambio, no tiraron con todo. Jay Co la escribió con rabia. Con todo. Porque había un trasfondo. Están putado, güey, puta. Porque no son amigos, porque hay trasfondo por todo eso. Se le comieron a la novia, güey. No, pero... Sí, sí, güey, eso es chimba. Claro que... ¿Qué, comértela a la novia? No, no, no. Digo, ¿cómo se le comieron a la novia? Sí, eso es chimba. Pues sí, eso es chimba. Y eso que Rau tenía la ventaja... Pero Rau en el segundo... Rau en el segundo cogió a mía. Es que Rau no tenía ventaja por ningún lado porque ese man no es... O sea, no es tan rapero como Jay Co. Y pues es que no he revisado si Rau escribió su propia tiradera el segundo round. Porque quedó muy distinta la segunda, ¿no? Eso irá a él. Pero bueno, pues no sé. Yo para igual... Uno mismo es el que pone los créditos en Spotify. Entonces sí se lo escribieron y el hermano quiso poner los créditos pero uno no se entera, marica. Sí, exacto. Pero por ejemplo, yo vi... Ustedes vieron... Bueno, cuando Residente claramente mató a Jay Balvin salió un man de Medellín, güey, que se llama... Ah, flaco gallego. Perro, una tiradera que yo dije... No, ¿y la de Faradón Love Shady? O sea, yo sé que el marico... ¡Marica, rebuena! Perro, buenísima, güey, buenísima. ¿La viste? Marica, yo... No es mala, güey. Pero no es mala. El presidente la contestó y todo, ¿no? Sí, le dijo... Y le escribió por Instagram como... Y le seguía tirando a Jay Balvin. Era como mi video, me alegro que tú escribas tus tiraderas. O sea, es como... Yo lo vi, yo dije... ¡Marica, no! ¿Escucharon la de Novela a Jay Balvin? La de Novela. La de Novela, eso. Uy, no, qué vaso. Le sacó tiradera. ¿Pero ranchera o...? No, marica, un rap. ¿Malísima? Uy, no, una vaso. Es que comenzando porque esa pelea re estúpida, ¿no? O sea, Jay Balvin todo... Pues es que yo vi que él solo fue una foto y Novela. Jay Balvin subió una foto, pero no tirándole. O sea, no le está tirándole. Jay Balvin quería como un amigo, güey. O sea, como... Como, oye, bro, jaja, nos parecemos. Y el otro, oiga, perro, y hue puta, le va a matar a su... Yo estaba vuelto mierda, me iba a morir en ese día, güey. Oye, además, Jay Balvin, pues, no tiene amigos ahorita. O sea, yo creo que Jay Balvin, como... El man ya no puede intentar hacer amigos porque le tiran... Sí, sí, o sea, el man lo hizo. Yo también vi el mantos cargado. Pero sí, yo vi el post y la foto fue más como en la buena. Como, güey, encuentra las diferencias. Lo etiquetó y todo como en la buena. Y el man todo delicado subiendo historias y a los tres días... No, es que yo creo que Belinda lo traumatizó ese man. Pero igual el man pidió perdón, ¿no? Sí, pidió perdón porque no iba a sacar la tiradera y... Salió, se filtró. Se filtró. Ay, qué cagada. Sí, se filtró. Después de que le habían hablado, de hecho, los... Eso fue como la Daniela Coscuyuela. Pero esas sí fueron... Marique, la de Eminem y Machingon Kelly también muy buenas. Buenas, bueno, bueno. Pero... El trasfondo... Bueno. Lamento decirlo que Eminem sí... No, marica, Machingon Kelly se le paró muy duro. Sí, se paró re duro, pero Eminem lo barrió, güey. Pero es que... No se habla de Eminem. Es como decir, voy a retar a un fútbol tenis a Messi, güey. No, no. ¿Sabes qué fue? ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó? No, la verdad. Llega Machingon Kelly, re imprudente y como marica, en el 2012, no sé, o sea, pasó mucho tiempo antes de la tiradera. Y vio una foto de la hija de Eminem y subió un tuit diciendo como marica, o sea, pues re mal, pero subió un tuit diciendo como la hija de Eminem está deliciosa. No, qué copa. O sea, así re morbosa. Sí. Con todo respeto a Eminem, porque ese man es del GOAT. Sí. Y ya, según Machingon Kelly, Eminem lo bañó de todas las emisoras de hip hop. O sea, más o menos como que el man dijo como... Le cogió la mala. Si ustedes entrevistan a ese piro y le dan la luz a ese piro, yo no vuelvo. Y nadie de mi disquera vuelve. Como a Arichan que llegué a Álvarez. Nadie volvió a abrir la puerta a Machingon Kelly en las emisoras de hip hop. Pues marica, si dicen que mi hija está deliciosa, pues yo también haría lo mismo. Y entonces comenzó así, ¿sí? Comenzó así. Y después Eminem como que medio le tiró en una... En una... Le tiró una barra. No, en una canción. Una barra, sí. Unos versitos. En la barra era como... Ustedes solo rapean, no son dioses. Sí, yo vi. Yo solo rap, you're not gods. Entonces, pues baila. Es que no estoy en Miami. ¿Viste en Miami también? Y no estoy en Miami, güey. No he ido. Oiga, ¿cuándo fue que este piro empezó a hablar inglés? Con Benzema, con Benzema. Terminó la historia. Estábamos hablando así y los dos empezaron a decir bailas en inglés. Y Benzema le respondió, oh, ya, ya. Eso, eso. Yo oí como, uy, marica, estoy soñando. ¿Qué está pasando? Eso fue muy bueno. ¿Ah? No, 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 eso fue antes. Porque fue una semana antes, güey. Rubí, ¿cómo está? Yes, of course. Oh, my God. No, marica. Bueno. Y entonces, marica, Machine Gun Kelly se cuesta mierda y el anada Eminem sacó este disco kamikaze donde le tiró a todo el mundo. Y en una de las canciones le tiró a Machine Gun Kelly. ¿Cuál era? Sí. Ni idea, pero le tira como... Ese álbum bueno, güey. Le tira solo a Machine Gun Kelly en esa canción, como toda la segunda mitad del tema. Y Machine Gun Kelly, marica, ese man la estaba esperando, güey, con ansia, salió a celebrar con champaña, güey, en todo. Y como a la semana, pum, saca el diss track. Y el diss track se paró duro, güey. Sí, a mi parte de la semana, el diss track se paró duro. Y le metió duro. ¿Cómo se llama? ¿Rapdale o no? Rapdale. Buena, o sea, pues... Pero igual, Eminem para mí... Y después Eminem sacó kill shot. No, lo mató, güey, en lo violó. A mí me parece que lo haya matado, güey. Yo no entendí la mitad de lo que iba a decir, güey, puta. Pero yo decía... No había ido a Miami. Duro. Sí, yo no había ido. No tenía visa en esa temporada. Además, que Machine Gun Kelly no me cae bien después de que pase paro con McGregor. Ah, no, re bien, güey, marica, re bien. A mí me cayó peor McGregor después de eso. A mí también, güey, es que McGregor... Ay, me encanta. Sí, exacto. No, estaba muy parazo. Hacía una pelea, así como tres años. Bueno, bueno, me lo respetan, hijueputa. No, marica, muy payasito, güey. Yo conociste a la UFC por McGregor, güey, puta. Y tú y tú también. Pues sí, es verdad. No, yo conocí la UFC por George St. Pierre. Bueno, güey. No, no sé quién es. Ah, si ve, usted conoció la UFC por moda, hijueputa. Por McGregor, lo amo. Por moda. Dame pipí. Bueno, volvamos al rap. ¿Sí? Volvamos al rap. Entonces... No, tú decías como que... ¿Qué se viene? Sí, ¿qué cosita se...? No sé. ¿Qué se viene, no sé? Estás cocinándonos en el estudio. No, pues, güey, chiva, yo, pues... El tema con Rufas, lo trabajamos resto, güey, en resto. Rufas es un freestyler. Freestyler también de la plaza, que, pues, lógicamente no... No están pensando... El pasallero. Es que, pues, lo que pasa en la escena de underground también es... Económicamente está muy mal... Sí. Muy mal posicionada. Entonces, por ejemplo, obviamente a los freestylers, los que quieren sacar música, trabajan entre ellos. En la escena hay producción, hay productores, todo, pues, les toca camellar mutuamente y ver cómo arreglan. Como obvia. Como qué es lo que hay. Pero, pues, por ejemplo, ya hay que buscar el punto donde eso cambie. Como que ver cómo está pasando, si yo puedo... Que sea rentable. Ajá. Mirar cómo que en qué momento puedo yo, en lo que tenga, no sé, así sea muy mínimo, ayudar a algún freestyler a que, por ejemplo, pueda hacer una producción buena. Porque, por ejemplo, hay gente que no tiene el talento, pero tiene la plata para pagarse una producción buena y meterse en marketing hasta el culo y va a tener muchas reproducciones. Obvio. Deberías decirle a tus productores que quieren de ser tan hijo de puta. Etiquétalo. Weón, cásese. Dígalo, dígalo. Está enamorado del man, weón. Está enamorado del man, weón. No más. No más. Perro, la verdad. Pobre man, weón. El man no le ha hecho nada. No me puedo sacar la canción de la cabeza. No puedo. Entonces lo hizo bien el piro, weón. Lo hizo bien el piro, weón. No, esas personas que tienen resto de marketing y todo yo... Ay, no, no, no. ¿Y sabes qué yo iba a decir hablando de eso? Yo había terminado de hablar y ya se estaba riendo. No, yo le iba a decir cómo que los productores de nuestro querido Andrés CZ me iban a colaborar con la canción. No lo supera, no lo supera. Mi bro, entonces ¿cómo hacemos? No, papi, son 10 millones de pesos aquí en la mesa. Y yo, pero ya teniendo esto, voy a coger ese clip, se lo voy a mandar a Mike. Pa' que porfa ahí colabore para las próximas, weón. Y tuvimos esta discusión cuando entrevistamos a mi primo y Mikey y a Ascar vinieron y se sentaron a hablar en el podcast y el piro volvió y sacó el tema. Y los manes enfrente de todo el mundo le dicen, escríbanos. ¿Escribió? Ah, bueno. Así es con todo. Así es con todo. No más. Todo es contra mí. No, no. Oiga, yo iba a hacer una pregunta. Ah, que tú decías que uno siempre que llega a la plaza le debe algo a alguien. O sea, como... ¿Cinco lucas? Siempre. O sea, como la inspiración, la escueta. El cover. No, no, en la plaza, si tú quieres batallar, hay cover la mayoría porque hay premios, weón. Entonces, tienes que pagar la inscripción. Pues, o sea, solamente es pagar la inscripción, pero son como 3 lucas, 4 lucas. Dependiendo la plaza, ¿no? Y dependiendo cuál va a ser. ¿Cuatro lucas? No, pagar 3 mil para que me destruyan rapeando, no. No, pero o sea, pillen que últimamente, al menos en el norte de Bogotá, que es donde me han aceptado más. Entre el norte y el centro de Bogotá. Es donde más me han recibido, chimba, madre, y todo. ¿En el norte qué plazas hay, weón? ¿En el norte está a kiosco? ¿La de Eleven, weón? Con barras, con barras también. Tenemos que ir, yo nunca he ido, no. Vamos, weón, vamos. Y yo le pago, yo voy a pagar la inscripción a todo el mundo ese día, solo para que lo puteen a usted. Yo ya se talla, fúclea, también. O sea, voy y les digo, yo les pago la inscripción, si en los filtros no putean a su rival, sino putean a Ruigol, weón. Yo ya se talla, oye, pero yo qué, weón. No, pero cuando vayas a uno. Es un ambiente chimbi. Coigo de barras es la verga. La única que yo he estado en mi vida es Coigo de Barras. Y le ven patrocinado, ¿no? Sí. Y le ven la saco del estadio ahí, y le ven la buena pa y le ven que la lleva mucho. No, yo he ido a una y fue sin culpa, porque estaba en el Movistar Arena, y yo vi un montón de gente reunida. Y yo dije, o mataron a alguien, o algo está pasando. Entonces yo fui allá, y era en el Movistar. No sé, no sé, ¿cómo se llama esto? Ah, es de, allá hacen Street Freestyler. ¿Sunterráneo? Ah, Street Freestyler. Y un muy chima, muy chima. Yo vi que tú estuviste en Colina. Ahí. Yo escogí freestyle es en Colina. Marica, cuando vayas a avisar a mí, te llego. Breve, breve, breve. No, pues por ahí. No responde, le escriben y no responde. No, 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 marica, no me hagan. Yo, jueg puta, me acuerdo, les escribí, marica. No, mi bro. No, oigan, cambiando de tema. Mi bro. ¿Se acuerdan cuando, Ponce, tú todavía crees que es mejor tener piernas que manos? ¿Qué, qué, qué? ¿Es mejor tener piernas que manos? ¿Prefieres que te quiten las piernas o las manos? Ya, ya, ya. No, ya, ya, prefiero que me quiten. Ya recapacitaste. Las piernas, sí. Ok, bueno, vamos a una similar, ¿sí? Vas a perder tus sentidos. Sí. Los cinco, ¿sí? ¿En qué orden los pierdes? ¿Quién responde? ¿Yo primero? ¿Qué comienza a poner? No, mentira. Una respuesta correcta. Una, weón. No, mentira. No, 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 no. Hay respuestas correctas. En esta no hay respuesta correcta. ¿Cuáles son los...? En la de las piernas, sí. En la de las piernas, sí. Si usted dice que le quiten las manos, es un imbécil. Y todo el mundo, pues lo hago con los pies. Papi. ¿Qué decís? Un fucho tranquilo. Uy, enfermo de mierda. Bueno, bueno. A ver. Los cinco sentidos, ¿cuáles son? Olfato, gusto. Olfato, gusto, tacto, oído y vista. El primero, el olfato. El olfato vale ver. Sí. Bien. Segundo, el tacto. Ok. Ajá. Pues, no, y marica, muy gonorreal. Ay, no se puede sentir. O sea, tocas, pero no sientes. Uy, muy gonorreal. Imagínate tú. Pero a ver, a ver las otras tres son lo de eso. Puedes ver. El tacto. Ajá. La vista, este, y el gusto. Ajá. El gusto, se va al gusto, obviamente. Sí. Uy, perro. Yo prefiero quedarme sordo primero y luego ciego. Ok, bien. O sea, de último prefieres quedarte ciego. Sí, marica. Sí, lo mismo, mierda. ¿Igual? Sí, te lo juro, sí. Yo, igual, pero cambiaría la vista por el... Ok, sí, ok. La de último quedaría sordo. Pero... ¿Por el freestyle? Pues más, más porque yo de la música, ¿no? El man rapeando ahí, sordo. El man allá afuera del beat completamente. Pero no, marica, yo antes que el tacto perdería el gusto, güey. Marica, es que es muy importante poder ser. Yo prefiero sentir el comer. Hay que comer algo, es muy... Marica, yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero poder sentir, güey. Prefiero poder sentir, güey. ¿Antes que el gusto? Sí, marica. Pero fíjate que también estoy de acuerdo. Porque yo cuando estuve... Obvio, es que el fraterno no es tan consciente como sería no tocar. No tocar, güey, pero... ¿Qué te desatraques? Ajá. ¿Qué te desatraques? Sí, va a pelearse sin tanto, güey. Sí, eso sí. Emborrácheese. Uno ya peleando y lo están apuñalando y uno. Marica, qué idea, güey. Este piro, bueno, sé. You know. O sea, entonces uno no necesitaría anestesia ni nada. No necesitarías anestesia. Es un tirosco, no quesas, güey. No necesitarías anestesia. Ábrame, güey, puta, ábrame esto, man. Ágale, yo quiero ver. Sí. Claro, no necesitaría anestesia. Bueno, sí. Apenas se ve que le abren la estufa. Oye, y si me quemo y todo, no sientes... No, no sientes un culo, güey. Uno allá en la estufa. Peligroso. O sea, no sientes dolor. Pero en la estufa ya... ¿Sabías que el dolor es lo más real que existe? Uy. Perro, qué barra. ¿Sabías que me va a ver hoy? Qué barra. Voy a hacer un under. Ah, sí. Puedo ser, le faltó él. Marica, yo llevo intentándose una pregunta mil años. Pregunte. ¿Yo qué dije ahorita? Es que tocó cambiar el tema, güey. Nos estábamos yendo por otro lado. Ah, como tú, ¿a quién sientes que le ves algo? O sea, como en tu inspiración, tu... ¿Ah, si mamá supiera o no? Aquí te voy a subir después de esto. O sea, en la escena del freestyle y toda esta vuelta de la plaza, hay mucha gente que le tengo ese respeto. O sea, que conozco el rango que tienen y les tengo el respeto. Pero ya, digamos, al punto de yo sentir, le debo lo que yo estoy haciendo ahorita. Solamente los que yo escuchaba de niño, pues, o sea, ya es muy contado. Yo escuché mucho a Nampa. Nampa básico es el referente más... El que se ató tatuado y tiene barba. Yo tengo Nampa básico, Acapella. Pensé que ibas a decir que tus productores... Acapella me representa mucho porque logró hacer eso que yo estoy intentando. Ese rapero, rapero. Y ahora el man hace dembow, hace drill, hace cosas así, hablando de culo de esta semana así. ¿Les gusta el dembow dominicano? De comercial. El que hace Acapella me encanta, güey, me encanta. Pero, por ejemplo, ya más allá, como los que hay pegados no me traman mucho. Los coros como que no me enganchan nunca. Es muy aburrido. Marica, me encanta la música de El Alfa. Ay, no, güey, no me mata. Perro, güey, no lo he escuchado, la verdad es suave. Sí, perro, hijueputa, qué falo. Luego lo escuchas y es como... Uno empieza, uno empieza, uno empieza. Marica, ¿no has escuchado Silenciador? No. No, marica, pero si eres fan de El Alfa. De clase de fan eres, güey. Esa música, por ejemplo, yo de chiquito escuché La Romana, la que tiene Bad Bunny con El Alfa. Y yo escuchaba esa parte de la de F y decía, ¿qué es esa puta mierda? O sea, ¿qué es esa mierda? Y ahora, parce, es la mejor canción para mí. Marica, y fíjate que esa música es de... O sea, ¿lo odias o lo amas? O lo amas, Marica. Sí, yo estoy más por el odio, güey, que por el amor. A mí me hay ganas de mover el culo con esa música. ¿Con dembow? Sí, lástima que soy el roller. O sea, a mí no me disgusta, sino que no es música que yo reproduzco seguido. Diga, lo respeto. Pero, Marica... Lo tolero. Respeto tu opinión. Te tolero. No, porque yo... El rayo tolerador. Nosotros también hemos hecho dembow. Todos tenemos un dembow con Ascar y todo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿La poner en una farra? Sí. El rayo tolerador. No, Marica, es que yo me gano enemigos por Marica. Es que lo doy por Bocón. Por Bocón. O sea, si no te digas, calla. Ya que estamos reproduciendo, ¿por qué no te tiras un fría y fobio, no? Yo tengo una barra... Le pongo braje a mi perro. Ya supero esa mierda. Oh, más fritanga para toda la banda. Ok, Fonse. Ya, perdón. Lo tuyo es la guaracha. Uy, papi, me tiraron un fría sobre el guaracha. ¿Sabes cuántas veces dijo eso en el carro? Me tenía mamá. Ush. Brr. Yo hago los efectos, ¿por qué no? Los adlips. Ya, ya, ya. Dímelo, cabrón. El tono nada improvisado, pues. Ya. Yo sé que vivo porque sigo con mi plan. Ustedes saben que viven solo porque respiran. Yo cazando a pequeños como un ave gavilán. Y no valoran, van subestimando al último titán. No bruto como ustedes, no vivo del que dirán. Que sigan hablando de mí, a ver si eso les dará pan. Son buenos para ver cuerpos y por dentro no miran. Yo puedo ver interiores, es porque Yuga es mi clan. Cataloga el number one. Tienen claro que de mí se trata, que espera el resto que no se retiran. En vez de eso me tiran, para yo soy un imán. Imaginan que más de uno en el fondo será mi fan. No sé qué me miran. El rey de la nobleza frente a un duque que no quieren porque su nombre es Iván. Por acá ni se arriman, conmigo no se animan. No se aproximan, son buenos pero ni tan. Todo como a diario lo publican. Participan en torneos sin saber ni qué riman. Como fácil empiezan, fácil llegan al final. Yo soy como un animal de invocación con ilusión de Sharingan. Sigo buscando dónde pero veo que no hay rival. Y eso que un solo minuto y la mitad de potencial. Pa' comerme rivales y que soy un canibal. Yo vine a demostrar clase como Cinedine Zidane. No me intimidan. Me protege Yashin de cualquier alma porque soy un inmortal como Hidane. Muy grande la presión, no sé por qué no se quitan. Y humildemente un saludito para los que me imitan. Ni mi tanda de rimas que afribillan. Me arsena las vocales que el arma la encasquillan. Lo chistoso de todo es que solitos se humillan. Los trillan y que se alejen en mi sombra no brillan. Y que ya no entienden que yo soy quien simboliza a los dos polos de igualdad. El yin y el yang. No me alcanza a nadie, se acelero. Me dicen aguameyang. Y la cultura no es problema extranjero como Yignac. Dicen tener talento y asimismo se timan. Se toman el pelo propio cuando otros los critican. Ya veo que me temen porque se precipitan. Porque enfrentarse conmigo es pelear con un hooligan. Uy, qué gonorrea, marica. Papi, va a grabarlo de lo primero que estaba, marica. Maricas que qué barras tan hijueputas. Qué gonorrea. O sea, yo estaba analizando. Papi, había... Me quedé analizando la de Duque. La de Duque. Dios mío, bro. La de Duque. Y luego la de Sina. Y la de Obameyang. La perra le metió muy duro. Marica, yo... Yo ya te iba... Yo solo veía a Nicolás y Nicolás está. Yo... Ahí se escuchaba el micrófono, tomo tres veces. Yo... Marica, yo iba a sacar eso para grabar y termino. Sí. Para grabar la historia. Marica, eso es... Sí. No, es que estaba tan metido en la letra. Así es el rap, bro. Se pasa, no se monto. Oye, marica, yo creo que estamos en un punto... En un high, güey. Estamos en un high. Yo dije, ¿qué va a ser? Sí, va a sacar. No, no, yo creo que... ¿Qué va a ser? Estamos en un buen momento para prendernos acá. Lo cual lo acuño. Está, está, güey. Pero les voy a mostrar un free que le envíe a Aska. Ah, ¿qué? Uno de estos. Ese es un... Ya, pero ya está grabado. No. No, eso... Solo tiene mi verso, solo tiene mi verso escrito. Ya, estamos en guerra. Tenemos a Hitler, al Cheye, y son tres y Abel, el arcángel Miguel más Stalin y Ariel y la reina Isabel de Inglaterra. Y se ve que te aterra. Activen alarmas, saliste en las armas, preparen los tanques y las motosierras y haré que sus almas queden bajo tierra y que empiece la guerra menor. Quítate que huele a temor. No quiero desearte los manes, manes sin afanes ni planes, que gane el mejor. Ey, este es el fin de la crónica, me basta las placas tectónicas. Mató tanta gente en la guerra que ahora me odia la iglesia católica. Mi generación es histórica y todas mis barras exóticas iban perdiendo la guerra y tuvieron que soltar a la bomba atómica. Yo, si salgo a buscarte mañana te entierran y estamos en guerra. Estamos en guerra, yo soy el cabrón que se clava a tu perra y estamos en guerra. No hemos los soldados puestos para la guerra y estamos en guerra, yeah. Estamos en guerra, estamos en guerra. Uy, perro, ¿y por qué no salió? No, güey, tal vez que pasa a mí. O sea, ¿no salió el tema o no salió tu parte del tema? El tema ellos lo sacaron. ¿No salió tu parte? No, mi parte, nada. O sea, para el remix de Poblado. Sí. No, no sale. ¿Qué? Diles tu opinión. ¿De qué? De sacar el tema sin el man. No, papi, denuncien esa mierda. Malparidos. La cagaron. Ahorita mandan tres sin cariños a mi casa. Yo no mal. La cagaron. Oigan, esperen. No, además, ¿sabes qué es lo chivo? No, no es que se vaya de una vez. Dale, dale, Fonse, sigues. Marica, ¿sabes qué es algo chimba de un...? Saluda mi cámara, espera. Ay, no, no le creo. Marica, está... ¿Qué es lo chimba? ¿Qué es lo chimba? ¿Qué es lo chimba? ¿Cómo es el 2005, güey? ¿Y es una foto? ¿Quieres tomar una foto? ¿Quieres una foto? No, no sé qué es, güey. Quedan una... Sonrían. Esa mierda toma fotos, hace videos. ¿Qué es esa mierda? Marica, pues una cámara. Marica, quedan como reflow, como fiesta de abuelito. Nice, me gusta. A ver, saludé. Ah, es un video, es un video. Es un video, es un video, es un video. Ah, esa mierda también es graviosa. ¿Cómo es el video? Ya, eso es maldito. Está rico de puta. Ay, no, y Modric, bueno, ya qué. Ah, mira, has dicho Modric también, sí. Bueno, yo iba a decir, espera. Hay algo que me gusta mucho, güey, y es algo que mucha gente no tiene, muchos raperos hablo, y es la intención, Marica. La intención de cómo se rapea. Entonces, por ejemplo, tú cambias la intención, depende el chanteo. Por ejemplo, ahorita... Marienteo, será malienteo. ¿Cómo va a matar a todos? A matar a alguien, exacto. Pero cuando es, por ejemplo, el de la Patria Boba, ¿fue? Sí. Por ejemplo, entonces será otra intención. Yo creo que es lo más chimba para mí. Yo siempre intento ser cuidadoso como con la forma de transmitir. Claro. O sea, para llegarle a las personas, siempre hay que tener el contexto claro del... O sea, ¿en qué forma quiero que se sienta este freestyle? Si es triste, pues, no me voy a poner, estamos en guerra, y a rasgar la voz así, pues, no. Me coma tu perra. Pero necesito un malianteo, güey. Pero eso, güey. O sea, no sabía que necesitaba un malianteo de eso. Hasta escucharlo, güey. Mucho malianteo de eso es de ti, fue como... Y yo le vi a los osillos, y yo te piro, nos va a coger a tiros, güey. Está endemoniado, güey. Ay, no, güey. No, sí, ojalá. Y a mí me encanta el malianteo, güey, ni no salgo de mi casa. Perro. Ah, lo que le decía a Fonse en el... O sea, lo que... Lo que le decía a Fonse, marica, yo no sé por qué me gusta tanto esa música, como ese trap, como... Ah, a mí también. ¡Sanguilario! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, lo que hice Fonse, yo subo frío en el Transmilenio, para que no me renacen más. Sí, güey, ahora... No, marica, a mí me encanta la música de Duki. Uy, sí, la de Duki. Ya ahorita Duki se... ¿Vas a ir al concierto? Sí, obvio, vas a estar. Ya nos vemos. Vamos al concierto. Va a ser el primer concierto que voy en todo el día. Yo también compré. ¿En serio? Vamos al concierto. Sí, le toca comprar. ¿A él? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Venga, ayúdenme? Sí, sí. Sí, sí, la mano. Bueno. Gracias. Gracias, güey. Yo creo que con eso... Yo creo que con eso... Sí, yo tenía fan. Llegamos al final. Si nos están escuchando en Spotify, no se les olvide seguirnos y calificar nuestro podcast con cinco estrellas. Si están en YouTube, no se les olvide suscribirse. ¿Qué huele a culo, güey? No, no, no. Estoy mal. Yo, 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 todo el episodio. ¿Qué huele a culo? Pero... Yo acá y el man. Y re notorio, ¿no? Sí. Muchas gracias por haberme invitado a la parte de una chimba, porque ya todo huele medio a culo, pero igual... Es que bueno, ya ahora sí que era el hijo de puta que olía a chucha en todo el episodio. ¿Alguien puede confirmar si huele a mierda? Por favor, me siento mal. Este maricá se ha hecho un pase, güey. No solo él. Esto tiene tragos, esa chucha. Me siento muy acomplejado en este momento, güey. Sí, yo tampoco. O sea, estoy dudando si huele a mierda o no en verdad, güey. Como... O sea, ¿cuánto la cosa? Creo que no, güey. Bueno, muchachos, gracias. Denle like, suscríbete. Y que comenten ese tal más duro. Así. Y la buena, muchas gracias por haberme invitado. Síganlo exclusivamente en Spotify. Nos vemos la otra semana a las 5 p.m. Prometo bañarme para ese día. Chao, muchachos. No, no, güey. No hueles bien. No hueles bien. ¿Huelo qué? No hueles bien, hueles bien. Gracias. Gracias.